La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa ha implementado varias estrategias con el fin de aumentar el nivel de usuarios y también el recaudo de la cartera morosa. La empresa municipal de servicios públicos de Arauca en Serpa este año ha implementado diferentes estrategias con el fin de aumentar el número de usuarios y con el fin de mantener el nivel de recaudo en un nivel óptimo o por lo menos lo suficiente para poder sobrevivir lo que queda de este año. Dentro de los programas que se crearon, el primero y el que está muy pronto ya a salir la próxima semana hacia las casas de cada uno de nuestros usuarios es un programa para un servicio más eficiente en el cual teniendo en cuenta los temores que presentan la enfermedad del COVID-19 se dividió la ciudad en diferentes sectores que se encuentran aconglomerados tres, cuatro barrios con el fin de que un grupo de personas identificados con un carnet de la entidad se presenten a cada una de las viviendas en la compañía de las recaudadoras con las cuales tenemos contratos de recaudo para que así reciban el pago desde sus hogares y evitar el traslado hacia el centro de la ciudad hacia una recaudadora o inclusive hacia las instalaciones propias de la entidad. La gerencia de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa dio a conocer que las plataformas digitales están habilitadas para que los usuarios la puedan utilizar. Igualmente las plataformas están habilitadas pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la capacidad o la posibilidad de hacer uso de los medios electrónicos. Para la empresa de en Serpa, cuando un usuario se encuentra legalizado ante la entidad puede exigir un buen servicio. Dentro de nuestros programas también se encuentra este año hasta el 31 de diciembre el legalízate. Resulta y pasa que tenemos muchos usuarios los cuales no contienen los tres servicios al tiempo, es decir, algunos se encuentran inscritos solamente como acantarillado, otros como acueducto o otros solamente tienen acueducto y aseo. El objetivo es invitarlos a ellos a que se legalicen en los tres servicios porque la mayoría de ellos, si bien algunos pueden tener excepciones porque donde viven manejan puntillo o tienen algún pozo, quienes otros ya lo pueden hacer porque al frente de sus casas ya pasan las redes, los invitamos a que se legalicen sin necesidad de un costo adicional, es decir, se acercan a la entidad, pasan los documentos necesarios y con eso tendrían los tres servicios legalizados. ¿Esto con qué fin? Cuando usted está legalizado puede exigir por un mejor servicio, ¿verdad? Pero mientras tú le estás de manera directa, como algunas personas, pues digamos que si no pagas por él no tienes derecho al reclamo. También para el fin de año, la empresa Encerpa hará algunas rifas para sus usuarios, entre ellos electrodomésticos y otros detalles. El otro programa que es el último que ya estamos lanzando esta Navidad con Encerpa, con el fin de mejorar el recaudo, sobre todo en esta época decembrina y teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en la economía de la ciudad y con el fin de también darle un reconocimiento a nuestros usuarios que gracias a ellos hemos podido de alguna manera trabajar este año, sacamos unas rifas que se van a hacer el 23 de diciembre, la cual les conllevan varios premios que van desde una moto, nevera, una estufa, un asador, un parlante, manchetas, mercados, todo eso con el fin de que todos nuestros usuarios paguen de una manera por todos nuestros servicios. También la gerencia de Encerpa dio a conocer que el recaudo que estaba programado para este año no se pudo realizar debido a la pandemia del COVID-19. La empresa tenía un presupuesto proyectado que se hizo el año pasado, obviamente bajo las condiciones del recaudo que se vivió el año anterior, pero obviamente este año el recaudo no se cumplió con sus expectativas, digamos que hemos dejado de recibir alrededor de unos 2 mil millones de pesos mal contados porque hay que esperar finalizando el año para hacer un cierre real, entonces esto ha impedido tener realmente los recursos que se requieren para hacer las inversiones suficientes para mejorar la prestación del servicio. Para el mes de diciembre la empresa Encerpa tendrá buenos premios para los usuarios buena paga.